Fiabilidad y Mazda. Casi parece imposible mencionar una de estas palabras sin tener en mente a la otra. Y es que el fabricante japonés ha logrado desde hace años que sus modelos destaquen por su calidad y durabilidad. Ahora lo ha vuelto a hacer. El test de larga duración de Autoville ha contado con un nuevo protagonista, el Mazda CX-5 y los resultados hablan por sí solos. Tras recorrer 100.000 kilómetros y ser desmontado para evaluar su desgaste, ha obtenido una calificación de 9,8 puntos. Para esta evaluación se han tenido en cuenta las averías registradas durante el test y el estado de las piezas en el desmontaje. Todo depende en exclusiva del coche y el buen resultado de este SUV le ha colocado en el cuarto lugar de toda la historia de un ranking conformado por casi 70 modelos. No cabe duda de que esta es la mejor demostración de calidad. El secreto para lograrlo es claro, utilizar los mejores materiales y llevar a cabo unos correctos procesos de fabricación. No es casualidad que una gran cantidad de coches de la firma se hayan encontrado durante años en los primeros puestos del ranking de durabilidad de Autoville, al igual que ocurre en otros estudios de fiabilidad elaborados por organismos tan prestigiosos como el JD Power o el ADAC, entre otros. Uno de los más recientes es el de Consumer Reports, donde Mazda encabezó la lista con 9 puntos de ventaja sobre la segunda marca clasificada. Y es que a la hora de fabricar un automóvil hay que tener en cuenta muchas variantes para ofrecerlo mejor a los conductores. El diseño, la comodidad y las prestaciones son aspectos esenciales que siempre están en mente, pero la diferencia la marcan aquellos que van más allá. Eso es lo que ha diferenciado a Mazda durante décadas con unos coches que siempre han demostrado que pueden pasar los kilómetros y los años, pero podrás seguir disfrutando de ellos como el primer día.